Nukkida. Sentir. Yo siento. Tú sientes. Él siente. Nosotros sentimos. Vosotros sentís. Ellos sienten. Nemse nata. Oler. Yo huelo. Tú hueles. Él huele. Nosotros olemos. Vosotros oleis. Ellos huelen. Manjida. Tocar. Yo toco. Tú tocas. Él toca. Nosotros tocamos. Vosotros tocáis. Ellos tocan. Ilhata. Trabajar. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos trabajan. 걱정ada. Preocupar. Yo me preocupo. Tú te preocupas. Él se preocupa. Nosotros nos preocupamos. Vosotros os preocupáis. Ellos se preocupan. Kamsahata. Agradecer. Yo agradezco. Tú agradeces. Él agradece. Nosotros agradecemos. Vosotros agradecéis. Ellos agradecen. Kuhata. Salvar. Yo salvo. Yo salvo. Tú salvas. Él salva. Nosotros salvamos. Vosotros salváis. Ellos salvan. 생각ada. Pensar. Pensar. Yo pienso. Tú piensas. Él piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensáis. Ellos piensan. AbleOS izquierda. Pensar.